Hola gente, bienvenidos a las cosas de Raúl. Hoy vamos a hablar sobre las herramientas eléctricas más peligrosas en lo que sería el uso jovista, pintero aficionado, digamos, que es lo que somos todos los que miramos acá el canal, las herramientas normales que usamos día a día, cuáles serían las más peligrosas, el por qué más o menos y cómo tener en consideración los problemas básicos que tienen esas herramientas para no caer en un uso individuo y tener una excepción. Presidente, digamos, más allá de otras consideraciones normales de seguridad. Primero, antes de empezar con el top, voy a hablar de algo que ya lo explicaba alguna vez en el canal, pero no viene a mal recordarlo. Hay una parte que casi nadie tiene en cuenta al momento de usar un equipamiento de estos, que es la parte anímica de la persona o el estar bajo influencia de algo que te modifique el comportamiento. Lo que sea, llámese fumarse un porrito, llámese tomarse un whisky, da igual, cualquier cosa que nos pueda alterar en un mínimo la percepción o el equilibrio o lo que sea, cualquier cosa de nuestra función motora o neural, debemos tratar de que esté alejado del trabajo con herramientas eléctricas, sobre todo porque son peligrosas y porque precisamos el 100% de nuestra capacidad para su uso adecuado. Eso es importantísimo, o sea, no está mal el que quiera fumarse un porrito o tomarse un whisky, pero háganlo luego del trabajo en horas que sepan que no van a tener problemas mayores por haber hecho eso. Dicho esto, luego hay unas consideraciones básicas de seguridad que da igual la herramienta con la que estemos trabajando que debemos llevar a cabo. Si la herramienta tiene implementos de seguridad, no lo saquemos en general, ¿vale? Puede haber alguna excepción o algún caso donde sea necesario para utilizar determinada cuestión o tal, sacar el implemento de seguridad, pero tenemos que tratar de no sacarlo, ¿vale? Hay herramientas que no se debe sacar nunca, como puede ser la amoladora angular, que yo diría que en la guarda no hay situación en la que haya que sacarla, realmente. Mucha gente la saca, pero yo creo que no hay situación que amerite el sacar la guarda en la amoladora angular. Y luego lo que es protección física, digamos, directa, los lentes de seguridad o las antiparras o lo que sea que sea para cubrir la parte de los ojos, tiene que estar siempre en casi cualquier herramienta eléctrica, diría que no hay ninguna en la que no deba estar. Capaz con una lijadora, con recogedor de polvo y aspiradora y tal, bueno, puede que no amerite, pero igual que todo es un segundo, se desconecta la manguera, salga el rin, te entra en el ojo. No te va a hacer nada, pero va a ser una molestia, o sea, que tampoco estaría además de estar ocupándolas. Protección auditiva es recomendable que hacen todos los casos también, porque son herramientas que hacen ruido, que tienen varios decibelios, y siempre nos pueden estar alterando la función auditiva si no usamos una protección auditiva correcta. Guantes, si saben que yo, en casi todas las máquinas, por lo menos en todas las que están aquí, les aconsejo el uso de guantes. Usar guantes tienen que ser guantes que sean de cuero, que sean enteros, digamos, que no sean de fibras, que no sean de lanas, por lo que se llama el riesgo de atrapamiento o enrollamiento de la máquina, ¿verdad? Si yo estoy usando cualquier cosa y también soy totalmente en contra de usar cosas sueltas, nunca. Y si van a ser de manga larga, que sean apretadas, que sean adheridas al cuerpo lo máximo posible. ¿Por qué? Porque si uno usa lo que es suelto, siempre va a ser propenso que se pueda meter y enrollar con el motor, que está girando a alta velocidad, y lo que va a hacer es arrastrar tu cuerpo hacia la máquina, de una forma bestial. Sobre todo pasa muchísimo con las amoladoras angulares, pasa muchísimo con las sierras circulares. Acá, por ejemplo, no pasaría tanto. ¿Por qué? Porque la parte esta está súper cubierta. Entonces es muy difícil que se logre meter la fibra, la lana, lo que sea ahí. Puede pasar con los taladros tranquilamente, con una gran variedad de herramientas puede pasar el atrapamiento. No tener nada en las manos, o sea, ni relojes, ni anillos, ni ninguna cosa de esas. Vamos a pasar a mi top 5, ¿vale? Como primera en el top 5, lo voy a poner unas imágenes, estaría la sierra circular de banco, ¿verdad? O la mesa de corte, sierra de mesa, como le quieran llamar. Es una herramienta que no todos tenemos, pero muchos sí ya vamos adquiriendo. Y con la que hay que tener mucho cuidado, sobre todo en lo que es el contragolpe, el kickback, la patada, como quieran llamarle, ¿vale? Que en la sierra de banco se da mayoritariamente por el tema de que al final del corte, la misma acción y forma de la sierra hace que la hoja levante la pieza y no la tire hacia enfrente. Además de tener bien puestas las guías, bien medio todo, de utilizar las herramientas de empuje adecuadas, ¿verdad? Para que la pieza esté estable y tal, la indicación más importante en la sierra de banco es colocar tu cuerpo de lado, para que de esa forma, si la pieza viene hacia nosotros por la opción de la patada, del kickback, del contragolpe, nosotros estemos lejos y fuera de su trayectoria, porque el impacto de una pieza a la velocidad que la expulsa la máquina, no te va a matar, pero te va a ser un buen y jodido moretón, ¿vale? Te puede quedar alguna costilla, en algún caso, te puede quedar la nariz y te llega a pegar en la cara, depende de la altura en la que estemos y todo lo demás, la altura en la que tengamos la máquina, todo eso va a depender, así que tenemos que estar bien con el cuerpo hacia un lado, hacia la izquierda y la derecha, eso dependerá de nuestra forma de trabajo, de si somos diestros o zurdos, pero tenemos que tener el cuerpo desplazado lo suficiente como para que no nos pueda dar una pieza por la patada cuando estemos cortando, sobre todo si son piezas chicas, las piezas grandes van a estar más lejos de la máquina, es más difícil, por el tamaño de la pieza, por el peso de la pieza, es más difícil que ocurra la patada. Hoy por hoy, casi todas las sierras de banco deben contar con un elemento de seguridad que está hecho específicamente para esto, para que no se cierre el corte, si está todo bien puesto el tema de guías y tal, que es la cuchilla divisoria, ¿verdad? O el split, que está en la parte de atrás, eso no hay que removerlo nunca, salvo en el caso que estemos usando un carro de estos que va, pero ahí en ese caso se minimiza por el uso del carro, el riesgo de la patada, pero esos carros a veces, como son de construcción casera, hecho por nosotros, pueden, hace que a veces no tengan en cuenta, pero se puede usar, se puede hacer igual, yo después voy a hacer uno y lo voy a hacer con la cuchilla divisoria incluida para que vean que se puede, porque muchos se la sacan por el uso del carro, pero en realidad se puede. Bueno, luego de la sierra de banco voy a hablar de la sierra circular, que también tiene riesgo de patada, pero es un riesgo distinto, aunque se produce por la misma circunstancia, que es que se cierra el corte, al cerrarse el corte se ve atrapado el disco, se queda fijo un segundo y vuelve para atrás, ¿vale? Eso es lo que pasa, en la sierra circular varios temas a tener en consideración, ¿vale? El primer tema es el mismo, si yo estoy cortando con la sierra circular, no me pongo atrás de la sierra, sino que me pongo a un lado, para que de esa forma, si viene hacia atrás, ¿ven? no me va a tocar el cuerpo, en cambio si viene así hacia atrás, se va a pegar directamente contra mi cuerpo, ¿no? El otro tema es que siempre que podamos sujetar las piezas y que estamos cortando y utilizar la máquina con las dos manos, que para eso tiene esta impuñadura acá, ¿verdad? Al utilizar con las dos manos, no es que voy a evitar el contragolpe, es que lo voy a poder controlar mayormente, porque si me viene para atrás, voy a poder aguantar con el otro brazo, y en lo que suelto y frena el disco, ya evité el contragolpe, digamos, lo más probable, en cambio si voy con un brazo solo, ya es mucho más difícil y probablemente, si no estoy bien parado, la máquina me termine pegando. La forma principal de evitar el contragolpe, en el caso de cuando estoy cortando con la sierra circular de mano, es tener en cuenta el peso de la pieza, el corte, y tener la pieza bien sujetada. Si yo monto una pieza que voy a cortar y le pongo cuatro palitos abajo para que todo vea apoyado y corto por el medio, no voy a tener ningún problema, ninguno. O sea, sería muy raro, es algo que me encuentre con un nudo justo, no sé, sería muy raro que se me cierre el corte y que tenga un rebote de la sierra circular. ¿Por qué puse la sierra circular antes que otra? No es porque sea más peligrosa, en realidad consiguió más peligrosa la amoladora, pero porque es más normal que se dé la patada con la sierra circular por el hecho de que la usamos más, normalmente estábamos cortando y la usamos más que la amoladora en lo que es tema de trabajo con madera. La amoladora, el trabajo con madera, la deberíamos usar con discos de lija y poco más. ¿Por qué poco más? Porque ahora les explico, pasamos a la amoladora que sería la tercera, ¿vale? La amoladora tiene varios problemas, ya hablamos de que la guarda no se saca nunca, ¿verdad? Siempre tenemos que tratar de usarla con esta pieza, con el mango, ¿vale? Para tener más estabilidad y tratar de usarla con las dos manos, lo mismo que le decía con el desktop. Muy rara es y tenemos que tener mucha experiencia y mucha pericia para usarla realmente con una mano. Yo a veces la uso con una mano, sé que alguna vez se me ha visto en algún video, pero es una herramienta que estoy muy acostumbrado a usar y cuando la uso con una mano no estoy con nada que me pueda cortar. Digamos que estoy con un disco de lija normalmente, o sea, no la voy a usar con una mano con un disco de corte, digamos. Las amoladoras jamás, por más que existan discos de la medida y se le puedan colocar, jamás se le coloca un disco de corte de madera, salvo que sea un disco muy, muy, ahora hay algunos discos muy específicos que se pueden llegar a colocar, pero háganme caso, no vale la pena. O sea, tenemos otras herramientas para corte de madera, no pesamos la amoladora, o sea, no tiene ningún sentido. La amoladora va a unas revoluciones y a una velocidad que no son adecuadas para corte de madera. Entonces no tiene ni mucho sentido hacerlo. El problema más grande que tiene la amoladora es el tema del giro, entonces lo que hace es que se engancha y se tira para adelante, ¿verdad? Ese es uno de los problemas. El otro problema, si estamos usándola para corte, es que también va a dar la patada. El problema de la amoladora es que es prácticamente imposible absorber esa patada, como podríamos estar haciendo en la sierra circular y lo más probable es que se nos vaya para el rostro, por ejemplo, o para alguna parte del cuerpo y nos termine cortando. O sea, y encima se va a agarrar de la ropa. O sea, esto está... Busquen accidentes en YouTube. Está lleno de gente que se ha accidentado por cortar madera con la amoladora angular, o sea, que es una estupidez, no lo haga directamente, no tiene sentido ninguno hacerlo. O sea, yo hice un video del cual me arrepiento, de hecho, y lo digo en el video, me compré un disco que es específico para eso, de estos discos que tienen una cadena y tal, que se supone que igual y todo me resultó sumamente peligroso su uso. Saltaban astillas para todos lados, con lo cual es muy difícil de usar. Más de una vez se me perdí esta habilidad de la máquina, porque sin darte cuenta, de repente te cambiaste el sentido del corte y la máquina se te fue al carajo. Entonces, no recomiendo usarla más que parijar para cortar metales, sí, porque ahí es otra forma de uso de la máquina y sí funciona para usarlo con el disco diamantado, que se usa para cortar ladrillos, para cortar cerámica, porcelanato, cualquier tipo de cosas de esas también, ningún problema. Es una herramienta bastante segura, porque ya le digo, pero para cortar madera no está hecha. El otro problema que tiene también es que es una herramienta que normalmente queda siempre ligada, ¿verdad? El tipo de gatillo que tiene queda fijo para que la herramienta esté siempre dando revoluciones, para que no tengamos que tener el dedo ahí apretando y bueno, lamentablemente eso también hace que si perdemos el control de la herramienta, la herramienta no pare, sigue girando, ¿no? Lo cual lo vuelve también más peligroso. Ahora vamos a hablar del cuarto lugar, que es el router. No todo el mundo tiene esta herramientita, pero bueno, hoy por hoy cada vez son más normales. Perdón, va a que se ve mejor. La primera consideración es una herramienta que va a muchísimas revoluciones, va inclusive más que la moradora, ¿vale? Tiene muchísima... Por lo tanto, un kickback, una patada en esta herramienta es muchísimo más fuerte de lo que es en una... en una sierra circular o cualquier otra herramienta de esta y esto lo convierte bastante más peligroso. Esto, por ejemplo, como son los routers de palma, encima están permanentemente conectados porque también su gatillo suele ser así, ¿verdad? Lo conecto o lo desconecto. No voy apretando. En cambio, los que son de columna, estos, los más grandotes, sí que normalmente tienen un gatillo sensible que cuando yo libero, porque ellos si se te van... Madre mía, tienen una fuerza descomunal. Estamos hablando de que son dos veces o tres veces este motor. Entonces, imagínense que realmente, por más que lo esté agarrando con las dos manos, pues tiene una fuerza descomunal. El problema aquí en el router de la patada se da bastante normal porque es un tema de giro. Si yo, la fresa gira así, si yo voy contra el sentido del giro, lo más probable es que me rebote y se me devuelva contra mí el de esto. Si estoy cortando en un sentido y trato de cambiar, también me puede suceder eso. Y por eso hay reglas de giro. Yo hice un pequeño video que se los dejo por ahí arriba para que ustedes lo puedan ver. No sé si por ahí creo. O por allá, o por algún lado. Sobre el sentido del giro del router que considero que es algo muy importante y que además cambia. No es lo mismo cuando yo tengo el router a mano alzada, digamos, o el router que lo estoy usando manual, o si lo voy a dejar puesto fijo en una estación de trabajo porque ahí al quedar boca arriba el sentido del giro es el contrario. Hay que recordar siempre eso. Es importantísimo. Lo otro es siempre usar material que esté bien afilado, que esté en buen estado, fresas que estén bien. No usar cosas que no han sido diseñadas para el aparato. Y esto es lo mismo para cualquiera. O sea, hay mucha gente, yo he visto que se va a poner una broca en esto. No, hay brocas específicas que son para router, pero no pongan una broca cualquiera porque lo más probable es que los milímetros no le hagan bien, que el cóler no le apriete bien, se pueda salir, se pueda quebrar. Un montón de cosas porque no está hecha para eso, no tiene filo en todas las caras. Las brocas de router son distintas. Entonces no usen una broca que no es de router en un router. En quinto lugar voy a poner el taladro. Y van a decir, taladro no es peligroso, taladro no, 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 los taladros en general, los más modernos y más caros no, porque hoy por hoy ya eso está controlado en los taladros, pero te pueden pegar la patada. Te la pegan muy fácil, pero en el taladro manual la patada existe y se da muchísimo, por ejemplo, cuando usamos brocas de pala o algunas sierras de copa y cosas así. No se da mucho con el, aunque se pueda ver también que quede trabado con una broca. Y cuando se da este problema, por ejemplo, cuando nos queda trabado o se cambia el giro y el taladro hace esto y nos gira todo el brazo y mucha gente termina con el hombro destrozado o incluso el taladro sale y le pega. Se da muchísimo ahora con los taladros a batería. Tiene mucho torque, mucha fuerza y entonces nosotros como estamos agarrando con fuerza al taladro pues nos gira todo el brazo y realmente te puede dilocar un hombro o cualquier cosa. O sea, es realmente muy fuerte o sea, el tirón que pega. Entonces hay que tener cuidado. Hoy por hoy los taladros, ya le digo, de alta gama y más caros traen un corte que cuando detectan la patada, digamos, de alguna forma detectan el cambio en el giro y paran en el motor de seco, entonces frenan el motor de seco entonces se acaba la patada. ¿No? Básicamente es un mecanismo anti-kickback que se llama y ya le digo, los taladros de más alta gama lo están trayendo. En el futuro yo calculo que muchos lo van a traer pero bueno, hoy por hoy no es tan normal. Por eso puse el taladro en quinto lugar pero todas las herramientas pueden conllevar cualquier peligro si nos las usamos de forma adecuada, si no tenemos en cuenta todos los parámetros de seguridad que pueda tener la herramienta y tenemos mucho cuidado a la hora de hacer herramientas guías caseras cualquier cosa de esas como lo muestro en el canal yo normalmente lo muestro y explico los motivos y cómo hacerlo para que sea de la forma más segura posible. Siempre va a conllevar un riesgo digamos y hay que estar consciente de ese riesgo y uno lo asume pero también tratar de tomar todas las precauciones del caso sobre todo cuando estamos haciendo cualquier cosa así media casera como invertir una caladora o ni calarla o una cerrada circular como cerrabanco eso tengo un video muy específico y completo sobre el tema donde lo explico todo con por menores no hay que tener tan poco miedo simplemente hay que saber estar informado es fundamental y practicar porque cuanto más uno practica con las herramientas más le pierde miedo más aprende a usarlas y más difícil que te pase algo en el sentido de que uno ya está acostumbrado al trabajo diario con la herramienta a chequear determinadas cosas a ponerse las protecciones a trabajar con la herramienta de la manera que se debe trabajar y evitar así accidentes bueno espero que les haya gustado el video muchas gracias por haberlo visto hasta el final los que se han quedado un abrazo gigante Raúl las cosas de Raúl nos vemos en el próximo video